Y este es otro sentimiento de Soledad Atoche, la voz que acaricia ¿Y qué me importa a mí? Que no me quieras ¿Y qué me importa a mí? Que me desprecies Te voy a hacer saber que yo soy bien mujer Y que de mí no se burla si el que quiere ¿Y qué me importa a mí? Que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otros mejores que tú A mí me están esperando Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otros mejores que tú ¿Y qué me importa a mí? Que tú no me quieras Si al fin y al cabo yo nunca te he amado Hay otros mejores que tú Hay otros mejores que tú Que a mí, a mí me están esperando Te lo dice Soledad Atoche ¿Y qué me importa a mí? Que no me quieras ¿Y qué me importa a mí? Que me desprecies Te voy a hacer saber que yo soy bien mujer Y que de mí no se burla si el que quiere ¿Y qué me importa a mí? Que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otros mejores que tú A mí me están esperando Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otros mejores que tú A mí me están esperando Otros mejores que tú A mí me están esperando